El alcalde de Teguisos, Baldo Betancor, ha querido tranquilizar sobre todo a la población de Famara y de La Graciosa tras conocerse la sentencia que declara nulo el plan rector de uso y gestión del archipiélago Chinijo. La convivencia no va a afectar, lógicamente el pueblo de La Caleta Famara y de La Graciosa llevamos ya 12 años reivindicando la modificación del documento, esto puede ser un escenario diferente, podríamos ir a la elaboración de un documento en vez de una modificación a la elaboración del mismo, pero lo que me han manifestado tanto el gobierno como el cabildo de Lanzarote es que se va a recurrir el mismo, con lo cual lo único que sí tenemos es el tiempo muy acortado, porque el resultado final de ese recurso será esta sentencia que estamos viendo. He hablado con estas dos instituciones, nos hemos comprometido la próxima semana a empezar a agilizar el equipo técnico y el equipo jurídico para la mesa de elaboración y en principio yo traslado un mensaje de tranquilidad. Betancor adelanta que se recurrirá a esta sentencia y que Teguise se reunirá con Cabildo de Lanzarote y gobierno de Canarias para elaborar un nuevo planeamiento. En principio no hay nada de un lado, se presenta el recurso, todo sigue igual hasta que el Tribunal Superior falle y lo que sí, a nosotros en ese ítem de tiempo tenemos que ponernos las pilas, coger las alegaciones que ya se han hecho por parte de la ciudadanía y empezar a trabajar en la elaboración de un documento completamente nuevo. En este momento lo que sí tenemos es sí o sí que aprovechar esa urgencia. Yo creo que ya las tres instituciones nos hemos puesto de acuerdo que ya no puede haber más disculpas, ya no puede haber más echarnos las culpas a los otros, sino sentarnos en una mesa de las tres instituciones, ponernos un plazo no más allá del tiempo que establezcan los técnicos y sí dotarle de ficha financiera esa encomienda y que el pueblo vea un resultado. El Cabildo manifestaba a través de un comunicado de prensa el nuevo escenario que se abre ahora tras la trascendental sentencia que declara Nulolpru, apostando por una normativa que preserve el espacio pero que reconozca los derechos de las personas que viven en él.